La audiencia disciplinaria contra 15 agentes miembros del movimiento de trabajadores de la policía se suspendió nuevamente debido a que uno de los elementos acusados no cuenta con representante legal. En total son más de 100 expedientes abiertos contra los policías acusados de limitar la libre circulación durante una marcha con destino hacia casa presidencial, protagonizar desórdenes en vías públicas en horas laborales y agresiones. Según Marvin Reyes, el proceso es ilegal, pues ya cuentan con amparo de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La sala emite una medida cautelar y ordena a dos de los compañeros destituidos que regresen a sus labores de trabajo y entonces cómo es posible que sobre lo mismo se esté haciendo estas audiencias, pues si las mismas conductas que se generaron en aquel momento que nosotros presentamos esta demanda ante la corte son las mismas que están ventilándose este día. Marvin Reyes, secretario general del movimiento de trabajadores de la policía, sostiene que incluso altos mandos de la institución uniformada son responsables de enviar agentes infiltrados para generar caos durante las marchas. Califica de arbitrarias las sanciones contra los agentes. Esto es un mensaje que mandan a los demás compañeros, un mensaje de intimidación, un mensaje de amenaza, cuando claramente todas estas acciones son ilegales, verdad, no tienen ningún fundamento jurídico ni violentan normas jurídicas, valga la redundancia, al acoplar a acciones que nosotros hicimos en esa ocasión como faltas disciplinarias. La audiencia se reprogramó para el 21 de enero. En esta etapa final se conocerá si los agentes que aún son miembros de la corporación policial serán destituidos de sus cargos. Caso contrario, la institución deberá cancelar sueldos retenidos por su condición de suspensión.